PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL Bienvenidos a este su programa. La Iglesia Católica hoy. Qué placer tan grande el poder saludarles hoy. Una vez más estamos dándole algo más sobre lo que es la Iglesia. Quiero agradecer en todo lo que vale al Señor Obispo Prelado de este nuestro espacio eclesial, a Monseñor Elizondo, al Padre Ángel Estrella, el que nos permite estar con todos ustedes, indudablemente a nuestro amigo, a los propietarios de esta empresa, a Don Ramón Aguilar Fernández y a la señorita Sari Andrade, propietaria de Cobadón a Más Medios y de responsables de este canal, El Pulso Sur. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es formador. Él es el prefecto de disciplina del seminario menor La Inmaculada Concepción y él es un nuevo padre diácono de esta nuestra prelatura. Su nombre es padre diácono Mario Enrique. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, doctor. Pues muy agradecido con Dios nuestro Señor la oportunidad que me da estar aquí con usted. Qué bueno. Qué gusto el poder tener a estos jóvenes que han dicho sí. No se les olvide, la vocación proviene del origen etimológico bocare bocati, es decir, un llamado. Ese llamado que Dios hace y que hay el que quiera responder como las campanadas de la iglesia. Talán, talán, suena el que quiera, pa, el que no, también. Aquí Dios llama y él ha dado respuesta. En la sesión anterior, si ustedes recordarán, en la Lectio Brevis que siempre tenemos, nos acompañó el padre Cristian Barba y hablábamos de una solemnidad extraordinaria que el Papa Francisco nos ha dado. La palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y que mueve montañas. Y que la palabra dice, porque nargenjologos entoisuranois. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso fue a grosso modo lo que el padre Cristian Barba estuvo platicando con nosotros. Y también mencionamos algo sobre tantas cosas que luego le ponen de mote a nuestro Papa Francisco, que habla de que las herejías y habla de que luego los hipócritas y que luego del diezmo y que luego de la colecta. El asunto es que quieren que sea por ciencia infusa que los señores sacerdotes y los que trabajan en la iglesia vivan del aire. Pero sea claro. Así que vamos otra vez a retomar el camino sobre lo que son las experiencias vocacionales. ¿De quién estamos hablando? Pues de un padre diácono joven. ¿Qué nos puede decir, estimado padre diácono, de nuestra bella ciudad Chetumal, en donde es la capital del estado de Quintana Roo? Usted ya es chetumaleño, ya vive con nosotros en Quintana Roo. Así es, pues mire doctor, primero que nada es una ciudad muy bonita, una ciudad muy bella, llena de cultura, de tradición. Y sobre todo aquí en el trabajo que estoy desempeñando en el seminario menor de la Inmaculada Concepción, pues el trabajo con los seminaristas, que es un trabajo pues arduo, es un trabajo que es cansado, pero que tiene mucha bendición, muchísima bendición de parte de Dios nuestro Señor, puesto que es trabajo con las vocaciones. ¡Qué hermoso, qué maravilloso y qué extraordinario cuando yo hablo que la inteligencia y la voluntad son dos facultades cognoscitivas que hacen que el hombre pueda tener un cuerpo y un espíritu! Así que nuestro estimado invitado de honor es un joven que viene con esas energías. ¿Y quién es? ¿Quién es Mario? Así tan sencillo. En palabras breves, platícanos para que la amable audiencia pueda saber de quién estamos hablando. ¿Quién es Mario Enrique? Pues muy bien, yo soy originario del puerto de Veracruz, de allá es mi familia. Y bueno, estudié... ¿Dónde estudiaste? He estudiado mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria, las realicé en Veracruz. Y bueno, hice mi proceso vocacional en Veracruz también, en el Seminario Mayor de San José. Y luego, usted cuando sintió que ya estaba llamándole nuestro Señor para ser alter Cristus, ¿qué fue lo que pasó en el contexto de decir sí quiero? Porque es una experiencia de discernimiento muy puntual y muy dentro de los ejercicios espirituales. Y platicando extramuros, sé que tienes una vida de trabajo apostólico muy intensa y eso a mí me da mucho, pero mucho gusto. ¿Cómo estuvo eso? Sí. Bueno, mi proceso vocacional pues surgió desde mi niñez, cuando estaba en el catecismo, en la catequesis. Yo tengo una tía que por ella empezó a germinar la vocación en mi persona, posteriormente prestando el servicio en el altar como monaguillo, allá en mi parroquia. Y después, como les comentaba, en la asistencia a los preseminarios. Sin embargo, cuando yo terminé la preparatoria, pues ingresé como todo joven a la universidad. Entonces, escogí la carrera de contaduría y bueno, solamente estuve un semestre ahí en la carrera de contaduría, puesto que surgió. Es algo que Dios me inspiró en un momento dado, estando en la universidad, de conocer un poco más acerca del seminario, de conocer lo que es el llamado de Dios. Y claro está, pues las circunstancias, algunas circunstancias adversas, pues me rodearon, perdón. Una de ellas fue mi papá. Mi papá no quería que yo ingresara al seminario, puesto que él tenía la ilusión de que yo terminara la licenciatura en contaduría. Es parte de un proceso con los padres. Los padres siempre quieren ver a su hijo titulado de algo. Y luego, en el seminario, pues no te titulas de nada. Solo eres alter Christus. ¿Eres licenciado en filosofía? ¿Eres licenciado en teología? Y te pones a hablar en latín y en griego y luego en la cultura general. Ah, no, pero solo es algunos añitos allá, tres años de filosofía, cuatro de teología, más el año de apostolado, más el otro año de servicio pastoral. O sea, poquitos años. Estamos hablando casi de X número de años. Luego te preguntan, oye, ¿y estudias algo en el seminario? Ah, claro. ¿Y qué estudias? Pues solo estudiamos a la Biblia, a la historia de Israel, y estudiamos también los mandamientos, y luego estudiamos las exégesis bíblicas, que es la parte más difícil. Estudiamos el derecho canónico, estudiamos el Concilio Vaticano I, un Vaticano II, todos los concilios, sobre todo el de Trento, etc. Y luego hablamos de la liturgia propiamente. Así que, oh, sorpresa. Y también, ¿qué? Es algo importante que quiero platicarles. El padre diácono Mario estudió teología en la Universidad Pontificia, en la Ciudad de México. ¿Qué tal estuvo esa experiencia, padre diácono? Pues muy interesante. Dios me concedió, junto con otros compañeros, asistir y cursar la teología, ahí en la Universidad Pontificia de México. Y bueno, una experiencia extraordinaria, una experiencia de conocimiento, una experiencia, sobre todo, de conocer otro tipo de vocaciones, otro tipo de realidad, pues que la Ciudad de México, pues podemos observar, podemos ver que hay más estilos de vida consagrada. Entonces, eso es una experiencia, es una oportunidad que Dios me brindó en aquel momento. Y por gracia de Dios, concluí los estudios teológicos en la Universidad Pontificia de México. Qué extraordinario, estimado padre diácono. Y para ir afianzando, ir un paso a otro paso, si nos podrías platicar, ¿cuál fue la experiencia que viviste, lógicamente con el retiro espiritual y todo, de las órdenes menores que son el aculitado y el lectorado, por favor? Sí, sí, claro. Pues a propósito del electorado y el aculitado, al mismo tiempo, yo los recibí de manos de Monseñor Pedro Pablo, el 24 de octubre del año pasado. Y fue algo muy grato, porque tuve la oportunidad de recibir los dos ministerios. Y bueno, agradezco a Dios, de parte de manos de Monseñor, que me haya dado esa gracia. Bendito sea Dios. Son órdenes menores, son ministerios que se los dan a los laicos, no es inclinada directamente para con los que van buscando el orden sacerdotal. Sin embargo, es requisito indispensable dentro del derecho canónico que las personas que están aspirando a tienen que pasar con esto. Ahora luego viene lo que es el trabajo pastoral. ¿Usted, hacia dónde trabajó más? ¿Fue con los jóvenes? ¿Fue en la catequesis? ¿Fue en las áreas de vocaciones? ¿Ese tiempo de pastoral previo a su ordenación diaconal transitoria? Sí. Bueno, a mi llegada aquí a la prelatura, a nuestra querida prelatura, estuve en una parroquia, en la parroquia de Corpus Christi Cancún. Entonces, pues el trabajo pastoral, pues es mucho más amplio. Trabajé con jóvenes, trabajé con matrimonios, trabajé con la catequesis. Ya después me movieron al seminario menor, que fue una invitación, una sorpresa inesperada, que bueno, uno cuando sale del seminario, lo que espera es ir a una parroquia. Hemos salido del seminario, hemos terminado los estudios y lo que uno espera es ir a una parroquia. Sin embargo, pues los padres, el rector, tuvo a bien enviarme al seminario menor como formador. Cuando yo recibí la noticia, pues sí me quedé pues helado, ¿no? Un poco aturdido. Sin embargo, ya estando en oración con Dios nuestro Señor, pues es, dije, es voluntad de Dios, es lo que Dios quiere en este momento para mí. Y recibí la ordenación diaconal, ya estando en el seminario como formador. Sí, es indudable. Yo quisiera, por favor, y con todo respeto, que nos hagas partícipe, por favor, de algo que para mí es muy importante. Cuando tú estás en el momento en el diácono, casi con los ornamentos diaconal, con tu estola de lado y te ponen luego la ropa de diácono y te tienes que postrar. ¿Quién fue el que se postró allá en el suelo y quién fue el que se levantó? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer, con todo respeto. Porque son cosas muy personales, pero que nos van a ayudar como cristianos a poder entender esa dimensión sobrenatural. Por eso me atrevo a hacerte la pregunta. Sí, pues cuando llegó este momento de la postración, pues ciertamente es abandonarse totalmente de Dios. Dios es quien me llamó, Dios es quien me permitió estar ahí en ese momento. Y bueno, uno se postra y llegan mil pensamientos, mil ideas, incluso el llanto. Yo en ese momento, yo lloré en el momento de la postración. Y el que se postró, pues fue el humano, el humano Mario, que ciertamente al levantarme, pues no cambio físicamente, ¿verdad? Pero sustancialmente o ontológicamente, pues sí hay un cambio radical que es para el servicio a nuestro Señor y para toda la iglesia. Es indudable que esa es la primera experiencia ontológica que tú estás experimentando en tu ser. Y luego resulta que cuando seas sacerdote, si Dios bendice ese tiempo, vas a poder hacer el cambio de pan a vino a cuerpo y sangre de Cristo. Y ahí vemos todavía la hostia y el vino, pero tú y yo y mucha gente que nos está escuchando y viendo, sabrá que allá se ha hecho la transubstanciación. Y tú estás siendo un instrumento. Es tan bello y tan maravilloso cuando tenemos esa experiencia de poderlas platicar. Indudablemente que sí. Amable y gentil audiencia, vamos a un breve corte promocional de esta su empresa. Regresamos, como siempre, con mucho gusto, con nuestro invitado de honor, el padre Diácono Mario. Saludos. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. Luis Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realizó un atento llamado a los contribuyentes para aprovechar los subsidios vigentes en tenencia vehicular. Señaló que a partir de este mes habrá nuevos costos para el cambio de placas. Para automóviles, tendrá un valor de $1,173 pesos. Para motocicletas, tendrá un costo de $391 pesos. Y para remolques, $543 pesos, más la tarjeta de circulación de $109 pesos por la actualización de la UMA. Seguimos aquí. Pulso Sur, el canal de la capital. Pulso Sur, el canal de la capital. Nuevamente es un placer estar con todos ustedes. Aquí estamos hablando del discernimiento de la vocación y tenemos como invitado de honor al padre Diácono Mario. Mario Enrique, yo quisiera, por favor, padre Diácono, que nos ayudes con algo importante. Tú, durante muchos años, te formaste en filosofía, en teología y ahorita tienes una responsabilidad que es prioritaria. El manejo de las vocaciones de los jovencitos de secundaria. Hace unos días se hizo el preseminario también con muchos niños que vinieron de diferentes parroquias para conocer el seminario menor. ¿Cómo logras discernir más claramente tu vocación en ese momento de disciplina, en ese momento de inducir a lo que es el proceso de transformar tu actitud humana a una actitud sobrenatural de ser otro Cristo? Sí, es un trabajo de todos los días. Ahora que estoy ahí con los muchachos de secundaria, en el área de disciplina principalmente, pues es un trabajo de todos los días. Un trabajo que en algunos momentos para los muchachos les suele ser rutinario o les puede parecer como que algo enajenado. Sin embargo, podemos decir que a través de la disciplina, pues también está la voluntad de Dios, también se manifiesta la voluntad de Dios. Dios es un orden, Dios es un Dios de orden, perdón. Un Dios de orden. Y estando en el seminario, pues la responsabilidad sobre las vocaciones, pues es demasiada. El trabajo con los muchachos, el cultivar el germen de la vocación con ellos, es un trabajo delicado que requiere tiempo, requiere espacio, requiere sobre todo la escucha atenta a los muchachos. Es verdad, de verdad. Es muy importante el que se le dé una vigilancia y una supervisión. Vamos a pasar brevemente a una plática con el padre diácono y tu papá, ahorita, y tu familia, ahorita, ya estás en el diácono transitorio, a lo mejor al rato ya te recibe el señor padre rector del seminario y te va a decir, pues te vas a retirar el espiritual otra semana y te van a ordenar sacerdote. Ahora sí, ¿y qué pasó? ¿Cómo están en Veracruz tu padre, tu mami que en paz descanse en el cielo observando la alegría de ver a su hijo avanzar en esos caminos? ¿Qué te dice? ¿Cómo está él? Pues, sobre todo, mi papá ha llevado también un proceso de conversión. Desde que yo ingresé al seminario, a pesar de que mi papá no quería que yo ingresara al seminario, entonces mi papá, durante estos años que yo he recorrido en este camino de la vocación y ahora como diácono, pues es una alegría y al mismo tiempo yo veo en él signos visibles de su conversión. Él ahora se acerca más a la iglesia, participa más en los sacramentos, no descuida su vida de oración, entonces para mí eso confirma de que hay un proceso de conversión claro. Y si recibiera yo la ordenación sacerdotal, pues con mucha alegría, claro está, mi papá estaría muy alegre, muy contento, así es. Oye, Padre Diácono, y perdóname que seamos un poco metiches en tu familia, ¿cómo integra tu familia? Ya sabemos que en paz descanse tu mamita, tu papá en Veracruz, ¿hay alguien más en la familia? ¿Tienes hermanos, hermanas, etcétera? ¿O eres hijo único? No, tengo hermanos, tengo dos hermanos y una hermana mayores que un servidor, todos viven en Veracruz, pues ellos trabajan, tienen su empleo, ya tienen su familia, entonces cuando recibieron la noticia de que me iba a ordenar diácono, pues también se pusieron muy contentos, sin embargo, como el día de la ordenación fue jueves, entonces no pudieron asistir por el trabajo. Pero mi papá y una tía y una prima estuvieron conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuál fue ese sentimiento? Indudablemente que está a flor de piel todo, pero haces todo un proceso de retiro espiritual con el padre a Cristian Barba, yo sabía, porque como él aquí es frecuente sus visitas, pues me enteré que va a ser su guía espiritual durante los cursos y todo eso, y cuando lo viste y te dijo, ahora sí te va a tener que decir padre diácono, ya no te va a poder decir Mario, Enrique, ya no, porque ya cambia sustancialmente, pero sigue siendo su hijo, indudablemente. Claro, así es. Y será su consentido, y además escucho que eres el más pequeño. Así es. Ah, pues aquí en la región se le dice a eso, Ixtup, o sea, el más chiquito, el más consentido. Qué bueno, me da tanto gusto el que podamos hablar ante la amable y gentil audiencia sobre cómo has logrado avanzar y cuál crees que sea la invitación más álgida que tú le das a esos jovencitos de secundaria y a la gente que te escuche, a la gente adulta como tú y como yo, para poder acercarse a ese Dios bueno, a ese Dios justo, a ese Dios riguroso, a ese Dios amoroso, a ese Dios eucaristía. ¿Qué les dices? Sobre todo, que no tengan miedo. Ya el Papa Juan Pablo II les decía a los jóvenes que no tengan miedo, no tengan miedo a abrirse a Cristo, abrir su corazón a Cristo, y si reciben la llamada de Dios y tienen esa inquietud, adelante, no tengan miedo. Y para la gente adulta, pues siempre no descuidar su vida de oración, estar siempre atento a la vida de los sacramentos y pues a todos decirles que Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos en todo momento. Qué extraordinaria reflexión. Pues esperemos en Dios dentro del proceso de oración que tenemos para que pronto ya nos den la buena noticia. Fíjense ustedes que si son observadores, ya tuvimos al Padre Diácono Edwin, luego tuvimos al Padre Diácono Diego, luego tuvimos al Padre Diácono Eleazar, y ahorita tenemos al Padre Diácono Mario Enrique. Entonces, los otros Padres Diáconos que se ordenaron, los otros tres, están en Cancún, en Cantón Ilquín, pero algún día los han de mandar por acá y los mandamos, los vamos a invitar, pues para que vengan a manifestar cuál es su proceso de vocación. ¿Y cómo te estás preparando, Padre Diácono, ya casi para terminar, cómo te estás preparando para ser otro Cristo, el que se entrega todos los días en la mesa llamada altar? Esa es una pregunta fuerte, ¿verdad? Claro que es fuerte, es más difícil, por eso te la pregunto directa. Así es, claro que sí. Sobre todo, en la oración. Estar ahí con Jesús sacramentado, bien nos dice la palabra de Dios, que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y yo resumo mi vida de vocación en eso. Dios me ha llamado para que esté con Él y para dar frutos y frutos buenos. Y ahora que estoy en el seminario menor, pues ayudar a los muchachos a discernir su vocación, apoyados de la oración y de los sacramentos. Muchas gracias. Es indudable que hay un ambiente bello, magnífico, de armonía y de empatía. Yo siempre, cuando terminamos las entrevistas, te agradezco mucho, indudablemente, el que nos dé la oportunidad de conocerte para que la ciudadanía también católica sepa quién eres. Eres un adulto consciente del cambio ontológico que va todos los días a surgir en ti. Indudablemente que la oración es parte esencial de ese desarrollo. Pues te agradezco mucho, padre Diácono. Muchas gracias, doctor. El que me haya dado la oportunidad de entrevistarte. Indudablemente quiero agradecer a todos ustedes el tiempo, la paciencia, la serenidad que tienen para con nosotros. Al señor obispo prelado, monseñor Elizondo, gracias al padre Ángel Estrella. Gracias, padre, por siempre ayudarnos, orar por nosotros. Estamos pendientes de todo lo que pasa con esos muchísimos 55 chamacos que hay en el seminario. Oramos por ellos y su discernimiento. Oramos por los padres diáconos. Oramos por los ministros extraordinarios, por los diáconos permanentes. también agradezco enormemente a ustedes, amigos Ramón, Aguilar Fernández y Sari Andrade. Grandes amigos, les queremos, les apreciamos junto con su familia. Que esta empresa, Cobadón a Más Medios y el canal Pulso Sur me dan la oportunidad de estar con todos ustedes. Indudablemente agradezco y les mando muchos ósculos a mis amigos leones nacionalistas de la República Mexicana. Sobre todo a los de acá, los de Chetumal, mis hermanos y mis bellas damas leonas. Porque saben, nosotros servimos a México. Va el saludo y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Con la bendición de Dios, José Mafut Zafarteller a la orden de todos ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Saludos. Pulso Sur, el canal de la capital. Esta es una producción de Cobadón a Medios para Pulso Sur.